Cayetano baila bebé, ae, baila bebé Juaniquita baila bebé, ae, baila bebé Échate pa' ya bailé, con esta salla tan chacha Que viene la negra pancha, que tiene sabor lo que Cayetano baila bebé, ae, baila bebé Juaniquita baila bebé, ae, baila bebé Yo no te puedo mojar, ni puedo bailar bebé Porque anoche yo la ve, y ahora voy a planchar Cayetano baila bebé, ae, baila bebé Juaniquita baila bebé, ae, baila bebé Cayetano baila bebé, ae, baila bebé Échate pa' ya bailé, con esta salla tan chacha Que viene la negra pancha, que tiene sabor lo que Cayetano baila bebé, ae, baila bebé Juaniquita baila bebé, ae, baila bebé Se fueron los carnavales y no pude ya no bien Por culpa del traumatismo que no me derogó Cayetano baila bebé, ae, baila bebé Juaniquita baila bebé, ae, baila bebé Cayetano baila bebé, ae, baila bebé Oye mami Juaniquita baila bebé, ae, baila bebé Échate pa' ya bailé, con esta salla tan chacha Que viene la negra pancha, que tiene sabor lo que Cayetano baila bebé, ae, baila bebé Juaniquita baila bebé, ae, baila bebé Música